¡Suscríbete! Aprendería a bailar Pero sobre todo Tendría más problemas reales Y menos imaginarios Lo digo porque Yo fui una de esas personas Que vivió exactamente su vida Que hizo varias carreras Y buscó un buen trabajo Y hasta un principio azul Y claro que en ese proceso Tuve buenos momentos Pero si volviera a vivir otra vez Trataría eso De tener solo buenos momentos Porque al final Por si no lo sabes De eso es de lo que está hecha la vida Solo de momentos Y es una pena que Por tanto pensar en el futuro Nos perdamos en el presente Lo digo también porque Yo era una de esas personas Que no viajaba Si no tenía en la maleta O en la mochila Metidas las planchas del pelo La toalla El bikini El jersey Alguna batidora Y tres pasaportes Y ahora me di cuenta Que si volviera a empezar otra vez Viajaría muchísimo más liviana De que pasaría más tiempo Con mi familia Y también con mis amigos De que me gustaría Dar más vueltas en moto Y contemplar más amaneceres Y cruzar Europa Con formaletas Pero eso sería solo si Si tuviera otra vez La vida por delante O si estuviera convencida De que lo mejor de mi vida Está justo por venir A todos y todas Los que Apoyáis viajar mi mochila De cualquiera de De sus formas Muchísimas gracias Está De verdad Me dejáis sin palabras ¿Vale? 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 ¿Vale?